Cuando pensamos en el Imperio Contraataca se nos vienen a la mente varios momentos icónicos. El Yo soy tu padre de Darth Vader, el entrenamiento de Luke con Yoda, el romance de Han y Leia... No sé si lo habías pensado, pero el motivo por el que la película se llama así, es decir, el Imperio Contraataca, es por la paliza que sufrieron los rebeldes en el planeta helado a manos de las tropas imperiales, que se vengaron por lo sucedido en la Estrella de la Muerte. Sin embargo, en la Batalla de Hoth pasó algo parecido a lo de Geonosis. Es normal que, si no prestamos mucha atención, nos parezca que el Imperio cumplió su objetivo y que lograron una victoria aplastante. En cierto modo, sí que fue un éxito para los imperiales, no nos vamos a engañar. Pero, siendo sinceros, esta batalla, aunque desastrosa para la Alianza Rebelde, no fue satisfactoria ni para Darth Vader ni para el Imperio en general, ya que no acabó como se esperaba por culpa de varias tácticas fallidas y también por no establecer prioridades claras. Así que hoy veremos en qué falló el Imperio durante la Batalla de Hoth y por qué. Pero antes, un pequeño sponsor. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia, como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica. Así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la República o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo. Simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo. Ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única. Así que, ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, la Alianza Rebelde no pudo celebrar mucho tiempo su victoria, ya que la ubicación de su base en Yavin había sido comprometida. Así que debían abandonarla antes de que el resto del Imperio se presentara allí con una flota entera de destructores. Por lo que, durante los siguientes meses, los rebeldes buscaron un refugio seguro, que estuviera en un lugar poco conocido y oculto a ojos del Imperio, pero al mismo tiempo cerca de una vía de escape. Y tras una ardua búsqueda, uno de los exploradores de la Alianza encontró el planeta Hot. El clima de este planeta era gélido y estaba azotado continuamente por tormentas de nieve, pero su ubicación era perfecta. Estaba cerca de la espina comercial coreliana, muy poco transitada, y un cinturón de asteroides dificultaba la llegada al planeta. Así que, durante dos años, los ingenieros rebeldes trabajaron para ampliar las cavernas situadas bajo la superficie del planeta y prepararon las defensas. El elemento esencial de protección que instalaron fue un cañón de iones gigantesco enterrado en la nieve, cuyo alcance llegaba al espacio cercano del planeta. Pero los rebeldes también prepararon puertas blindadas, cavaron trincheras y emplazaron torretas tanto antivehículos como antipersona, rodeando la base principal. A muchos seguramente os sonarán por haberlas usado en el Battlefront 2 de Pandemic. Las torretas con forma de antena se llamaban Torres P, e irónicamente eran eficaces contra vehículos, mientras que las más grandes, llamadas DF-9, eran más útiles contra la infantería enemiga. Sin embargo, la mayor baza defensiva de la alianza no eran ni las torretas ni el cañón de iones, sino algo mucho más potente, un generador de escudo planetario. Aunque permanecía desactivado, los rebeldes lo mantenían listo para usarlo ante cualquier señal de peligro, y era lo suficientemente potente como para proteger toda la base de un bombardeo orbital imperial. El problema es que, para mantener la energía necesaria para el abastecimiento de la base, las defensas de la misma y el escudo planetario, la alianza tuvo que instalar un enorme generador. Era tan grande y emitía tanto calor que no tuvieron más remedio que dejarlo en la superficie, ya que, si lo enterraban, sus radiaciones derretirían el hielo y pondrían en peligro la integridad de las cuevas. Esto fue un gran inconveniente que el imperio aprovechó durante su ataque, pero lo veremos más adelante. Bien, como podemos notar, tras dos años de acondicionamiento, la base rebelde en Jot estaba lista para ponerse en marcha. La bautizaron como Base Eco, en honor a los ecos que se producían dentro de las cavernas. Y no, de momento ese nombre no tiene nada que ver con el Clone Eco, que sé que muchos de vosotros tenéis esa duda. Sin embargo, y después de que llegaran los altos mandos de la rebelión, tanto los generales Leia Organa, Jan Dodona o Carly's Rican, la base Eco solo duró un mes. Exacto, después de estar dos años acondicionándola, estuvo plenamente operativa solamente un mes. Y eso es porque durante esos dos años, el imperio no había dejado de buscar a los rebeldes. Darth Vader había oído rumores de su nueva base, así que ordenó desplegar varias sondas en distintos sistemas estelares para monitorear signos de la presencia de la alianza. Una de esas sondas aterrizó a un Jot y envió imágenes del generador rebelde antes de que Han Solo y Chewbacca la encontraran. Y aunque los contrabandistas abrieron fuego, fue el robot el que se autodestruyó, siguiendo su programación para que los rebeldes no accedieran a su banco de datos imperiales. El daño ya estaba hecho, y las imágenes de la sonda llegaron al superdestructor imperial Ejecutor, la nave insignia de Darth Vader. Sin embargo, el almirante Kendal Osell creyó que ese refugio era de contrabandistas, y le restó importancia, pero Darth Vader intuyó que ahí era donde se ocultaban los rebeldes. Así que ordenó que el Escuadrón de la Muerte partiera hacia Jot. El Escuadrón de la Muerte era como se conocía al conjunto de cinco destructores que solían acompañar a Darth Vader, llamados Tirano, Vengador, Devastador, Conquista y Ultimatum. A ellos se les unió en esta ocasión otro destructor llamado Acechador, que era el que había mandado la sonda que aterrizó en Jot. Así que la fuerza de ataque imperial que partió para atacar la base rebelde estaba formada por seis destructores y un superdestructor. Los rebeldes no tenían escapatoria. Pero aquí es donde el imperio cometió su primer error. O mejor dicho, no el imperio, sino el almirante Kendal Osell, que viendo el cinturón de asteroides que rodeaba Jot, y temiendo que los rebeldes los atraparan en medio, ordenó saltar directamente al espacio cercano del planeta. Es decir, en vez de acercarse lentamente como estipulaban los protocolos militares, calculó un salto directo al hiperespacio. Esto provocó que los rebeldes se dieran cuenta de su presencia y activaran el escudo planetario a tiempo, por lo que el ataque orbital imperial quedó descartado. Por supuesto, y como es lógico, a Darth Vader no le gustó nada esta táctica, así que estranguló al imprudente Kendal y ascendió a Piet para que ocupara su puesto. Viendo que el ataque orbital ya no era posible, Darth Vader ordenó al general Beers que desplegara los blindados imperiales en la superficie para un asalto terrestre, en una táctica muy parecida a la que hizo Thrawn durante la batalla de Atholon. Lo cual me hace preguntarme si efectivamente el Sith usó varias tácticas del Sith al ver que fueron tan efectivas, lo cual es bastante probable. Reflexiones personales aparte, el general Beers obedeció las órdenes y desplegó 12 AT-AT en Jot, todos ellos pertenecientes a la unidad llamada Blizzard Force, que era la división blindada de lo que quedaba de la 501 dentro del imperio. Su misión era llegar a Pi al generador del que os hablé antes, que estaba ubicado en la superficie, para destruirlo y permitir a la flota imperial enviar naves y desplegar tropas para invadir la base sin percance alguno. Mientras Beers desplegaba sus fuerzas, Piet ordenó un bloqueo planetario para interceptar las naves rebeldes que quisieran escapar. El cerco se había cerrado sobre la alianza y ahora eran ellos los que debían buscar la forma de romperlo. Y aquí es donde el Cañón de Iones cumplió perfectamente con su papel. Nada más percatarse de la presencia imperial en la órbita del planeta, el general rebelde Rican ordenó el protocolo de evacuación y todos los efectivos y materiales empezaron a ocupar sus puestos en los 30 transportes disponibles. Estas naves eran lentas y no disponían de potencia de fuego, por lo que se ordenó a todos los alas X que los escoltaran y priorizaran su escape. Además, se sincronizó el Cañón de Iones con la apertura momentánea del escudo planetario, para que disparara justo cuando éste se desactivara. Así que, cuando el escudo planetario bajaba, el Cañón de Iones efectuaba un disparo meticulosamente calculado para cubrir la retirada de los transportes. Era una maniobra arriesgadísima y que exigía mucha precisión, ya que si se calculaba mal el vector del disparo del Cañón de Iones, éste podía alcanzar el transporte en vez de a las naves imperiales. Pero la táctica funcionó razonablemente bien, aunque al final del vídeo diré cuántos transportes lograron huir de los 30 que lo intentaron, ya que el impacto de la carga de iones desactivaba por unos momentos los sistemas de los cruceros imperiales, y los transportes pues aprovechaban esa ventana para dar un salto al hiperespacio. Pero mientras el Cañón y los transportes se encargaban de la retirada, las fuerzas terrestres de la alianza se prepararon para resistir el ataque imperial, y esperaron apostados en las trincheras y activaron las torretas defensivas. Los AT-AT del General Beers, aunque habían sufrido algunas bajas antes de llegar, ya que tres caminantes habían caído en una grieta, avanzaron por el terreno sin apoyo aéreo. Básicamente, los cazas Taino podían maniobrar por culpa de los vientos extremadamente fríos de Hot, así que Beers no dispuso de cobertura ante un potencial ataque de los alas X de la rebelión. Pero, como ya hemos mencionado, estos cazas estaban ocupados escoltando a los transportes, por lo que los imperiales tuvieron suerte esta vez y se libraron de un devastador ataque aéreo. También hay que mencionar que los imperiales desplegaron varios andadores AT-ST, mucho más rápidos y maniobrables, pero menos resistentes que sus compañeros de cuatro patas, que sirvieron como avanzadilla y fueron limpiando de forma efectiva pues los distintos emplazamientos defensivos que había antes de llegar a la base ECO, entre ellos los llamados puestos Delta y Beta. Los AT-ST eran imparables, e incluso resistieron varias minas colocadas por los rebeldes. Una vez que el camino a la base principal estuvo libre, los AT-AT emergieron por el horizonte frente a la última defensa de la base ECO. Los soldados de la alianza dentro de las trincheras y operando las torretas defensivas se dispusieron a ganar el máximo tiempo posible para que los transportes lograran huir, y así empezó la batalla. Hay que decir que los puntos débiles de los enormes caminantes AT-AT eran el cuello, las articulaciones de las patas y el vientre, por lo que había que ser extremadamente preciso para poder acertar a esos blancos. Las torretas defensivas rebeldes además no tenían la potencia suficiente como para penetrar el blindaje de esos vehículos, y el devastador fuego de los AT-AT arrasaba con todo sin mayor esfuerzo, por lo que los defensores idearon otro plan. Enviaron al escuadrón pícaro dirigido por Luke a bordo de deslizadores de las nieves T-47 para probar un plan un poco arriesgado. Estos deslizadores habían sido modificados para resistir el frío, y no eran cazas en el sentido estricto de la palabra. Su potencia de fuego sí podía perforar el blindaje de los AT-AT, pero solamente en los puntos débiles que he mencionado, es decir, el cuello, el vientre y las patas, y ni siquiera los pilotos más hábiles de la rebelión como Wes Chantils podían aspirar a destruir de este modo los nueve blindados imperiales. Sin embargo, previamente habían trazado un plan, y viendo que sus disparos solo hacían cosquillas a sus enemigos, decidieron ponerlo en práctica. Usando los arpones que manejaba el artillero trasero, los deslizadores se aproximarían a las patas de los AT-AT, y tras enganchar el proyectil con un cable de remolque, darían vueltas a su alrededor para desestabilizar a los caminantes y provocar su caída. La teoría era más fácil que la práctica, porque no solo requería de una excelente puntería para enganchar el arpón, sino también de una gran destreza para pilotar el deslizador a la distancia justa para tensar el cable sin romperlo. Wes Chantils y su compañero Wes Jenson acertaron en el blanco, y el primero de los nueve AT-AT se enredó con el cable, cayendo estrepitosamente al suelo helado. Una vez que el caminante estuvo quieto y con su vulnerable cuello expuesto, Wes efectuó otra pasada y destruyó el vehículo con una ráfaga dirigida a su punto débil. Fue una maniobra excepcional, nacida de la combinación entre suerte y una enorme habilidad, y los rebeldes eran conscientes de ello. Pero era la única oportunidad que tenían de retrasar el avance imperial, y siguieron intentándolo. Con el tiempo, cayeron otros dos caminantes, uno de los cuales fue destruido gracias al sable de luz de Luke y un detonador térmico bien lanzado, y un tercero quedó inutilizado por un disparo en una de sus patas. Pero los cinco AT-AT restantes diezmaron a las fuerzas rebeldes y derribaron varios deslizadores, así que la huida fue la única opción. Una vez tuvo a tiro el generador de escudo, el general Beers ordenó dejar de disparar a los rebeldes que huían y concentrar el fuego en ese nuevo blanco. Tras una poderosa ráfaga, el generador explotó, y Beers contactó con Vader para que procediera con el asalto a la base. Dicho y hecho, y tras aterrizar con una lanzadera clase Lambda, Vader y la Legión 501 invadieron la base Echo. Para su desgracia, la mayor parte de los líderes rebeldes ya había abordado los transportes e iban camino a abandonar el planeta, así que Darth Vader concentró sus esfuerzos en evitar que el halcón milenario pudiera huir, creyendo que Luke Skywalker iba a bordo. A pesar de disparar a la nave con una torreta, ésta abandonó la base justo frente a las narices del Sith, que en este caso no pudo hacer nada para detenerla. Como dato curioso, y mientras todo esto sucedía, algunos soldados imperiales fueron atacados por Wampas dentro de las instalaciones, que se habían infiltrado y permanecían encerrados en un habitáculo de la base. Por su parte, Luke llegó a donde estaba su X-Wing, y junto a Wets, escoltaron un transporte hasta que éste saltó libremente al hiperespacio. El joven Jedi decidió no ir al punto de encuentro y se dirigió al planeta Dagobah, para encontrar al maestro Jedi del que le había hablado el fantasma de Obi-Wan. Leia Organa, Han Solo, Chewbacca, y los droides R2 y C3PO, fueron perseguidos por los imperiales siguiendo órdenes de Vader, y no pudieron saltar al hiperespacio por problemas en el motor. La persecución posterior se saldó con la escapatoria del halcón hacia Bespin, donde eventualmente Han Solo fue congelado en carbonita y Luke se enfrentó contra su padre. Tras invadir el refugio rebelde, las fuerzas imperiales arrasaron la base Echo por completo, destruyendo en minutos lo que sus enemigos habían tardado dos años en construir, y que eso lo habían podido usar durante un mes. El resultado final en general no fue lo suficientemente satisfactorio para el imperio, y además, el general Beers fue herido de gravedad cuando un deslizador pilotado por Derek Kilvian se estrelló contra la cabina de su AT-AT, aunque, eventualmente, pudo salir adelante. Así que, en retrospectiva, estas son las conclusiones y las bajas que se produjeron durante la famosa batalla de Endor. Por parte de los rebeldes, 17 de los 30 transportes fueron destruidos por el bloqueo imperial, y todos sus ocupantes fueron asesinados o capturados, y no se supo nada más de ellos. Además, de los 7.500 rebeldes que había en la base Echo, más de la mitad murieron o fueron hechos prisioneros. Sin embargo, todos los líderes de la Alianza lograron escapar poniéndose a salvo en el punto de reunión tras saltar al hiperespacio. En lo que respecta a las bajas imperiales, de los 12 AT-AT desplegados, solamente 5 quedaron intactos y murieron 500 soldados de asalto. También hubo varios heridos, entre ellos el general Beers, como ya he mencionado. Además, uno de los destructores, el llamado Ultimatum, quedó destruido por un impacto de un asteroide en su puente de mando cuando se acercaban al planeta, y el tirano fue alcanzado por el cañón de Iones e inutilizado temporalmente. Si dejamos de lado las bajas rebeldes y lo vemos con un poco de perspectiva, nos damos cuenta de que el imperio tenía ganada la batalla nada más empezar. La Alianza Rebelde en ningún momento planteó el enfrentamiento de igual a igual, sino que priorizó la evacuación de sus efectivos, y, sobre todo, de sus líderes, por encima de vencer a su enemigo. El imperio atacó la base Echo para dejar a los rebeldes sin refugio, lo que efectivamente lograron, pero fracasó en su intento por capturar a sus altos mandos. Esto es en parte culpa de Darth Vader, que estaba obsesionado con capturar a Luke, y dejó de lado el resto de prioridades. Si te fijas, este resultado es muy parecido al que vimos durante la Batalla de Geonosis, con la Alianza Rebelde cumpliendo el papel de los separatistas y el imperio cometiendo los mismos errores de la República. Aunque en este caso sí que establecieron un bloqueo planetario para interceptar los transportes rebeldes, 23 de los 30 lograron atravesarlo gracias al Cañón de Iones, lo que es una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta que había 5 destructores y un superdestructor intentando evitarlo. Finalmente, la Batalla de Hot produjo unos resultados a largo plazo bastante interesantes, y es que, a raíz de todo esto, los rebeldes se dieron cuenta de que separados no eran rivales para el imperio, por lo que, gracias a las bajas sufridas en el planeta helado, las distintas células se unieron un año después para un ataque conjunto a la Segunda Estrella de la Muerte, que se concretó en la exitosa Batalla de Endor, por cierto, de la que también he hablado en otro vídeo. Por su parte, el imperio reconoció el ingenio de los rebeldes para enfrentar su poderío militar, y analizó los patrones de ataque de esta batalla de cara a los enfrentamientos futuros. Y ahora, dime tú, ¿qué opinas de esta batalla? ¿Crees que el imperio fracasó durante la misma, o lo consideras una victoria útil y necesaria? Si tú hubieras estado a cargo de la ofensiva imperial, ¿qué prioridades habrías establecido para evitar que los transportes rebeldes lograran escapar? Déjame saber tu opinión en los comentarios, y te recuerdo que, si te ha gustado este análisis táctico, aquí tienes una lista de reproducción hablando de todas las batallas de Star Wars, como la de Geonosis, Endor, Jakku o Scarif. Por aquí te estará saliendo otro vídeo que seguro te interesará ver, y te pido que me ayudes a llegar a los 200.000 antes del final de año suscribiéndote al canal. Te lo agradezco de corazón, espero que te haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo. Mantente a salvo, sobrevive, y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.